Al cerote. Mira, yo como Miguel, así de chula. A ver... Esperad, esperad al papi. Venga. Vamos. La mochila la bajas, ¿no, Pablo? Mira, Miguel, no hay prisa. Miguel, no hay prisa, ¿eh? No. Sí, además resbala esta madera, ¿eh? Resbala la madera. ¿Cuántos metros llevamos, Ana? Seis. Seis. Sí, sí. ¡Qué frío! Ahora, ¿cuántos llevamos, Javier? Seis. ¡Guau! Seis. Seis. A ver, de aquí un rato. A ver, a ver... ¡Qué chulo! Por aquí están más resbalosos, ¿eh, Anita? Una escalera de caracol. Porque tiene la forma... ...de caparazón de caracol. Hola. Buen día. Buen día. Buen día. Hola. A ver, a ver. Está calentita, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ¿cuántos hemos bajado? Eh, no había bajado 18 metros. ¡Guau! ¡18 ya! A ver... ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamía, qué bonito! ¡Hala! ¡No me lo puse! ¡Golita! ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué bonito, ¿no? ¡No te estás en fría, eh! ¿No? ¡Y la toca! ¡Ahora la toco!